Cuando tú de niño empezaste con esta comunicación, y hay que decirlo así, con los roedores... El diálogo con la rata. Con ese diálogo, tu familia, ¿qué te dijo? ¿Cómo reaccionaron ellos? Al comienzo pensaban que yo era loco. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en Lima Norte y vamos a conocer a un personaje, al hombre rata. Este señor ha logrado domesticar a estos animales, o animales que realmente generan pavor muchas veces. Son aproximadamente 10 y media, 10 y 40 de la mañana. Y él ya está llegando por allá, miren, nuestro amigo Miguel Ángel. Y desde ya quiero pedirte algo, suscríbete al canal. Mucha gente ve los videos y no sabe si estás suscrito o no. Fíjate, por acá debe haber un botón que debe decir suscrito. Y de esa manera apoyas y mucho para la generación de más contenido. Bueno, ya va llegando Miguel Ángel. Y viene con sus mascotas sobre el hombro, sorprendente realmente. Vamos a poder conocerlo un poquito más. Miguel Ángel, un gusto de conocerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí está la mascota. ¿Cómo se llama el...? Líder, líder. Se juega con sus ratas, no sé loco. Él se los quiere a sus ratas, se los cuida como león. Oye, ¿verdad? No le hace nada, ¿no? No, no le hace nada. Pero la gente me decía en Lima, te falta el gato, nada más, Charlie. Oye, ¿es San Martín de Porres? Sí, así me decía en San Martincito, porque te ves, león, me lo cuidas como su león. Es un león. Él los quiere a sus ratas, no sé loco. ¿Y cómo así lograste eso, Miguel Ángel? Yo no quería que conmigo iba junto, porque al comienzo se los quería en muchachas, también. Yo tenía un Masting también, se los quería en muchachas, se los quería en muchachas. ¿Se los quería comer? Sí, y le enseñé a que no se los comas. Y le dije, ¿por qué te lo vas a comer si yo te quiero a ti y también a él? Creo que la pregunta de Cajón es, ¿cómo empezó todo este tema de las ratas? Porque eres, creo, la única persona en el Perú y creo que una de las pocas personas en el mundo. Sí, me consideran como la persona que vivo con ratas, convivo y lo que he hecho con ellos es que nadie lo puede hacer. Los religiosos decían que yo era satánico, ¿no? Porque, por ejemplo, el Chabucarán me miraban con mis ratas y me decían, ¿cómo es posible que tú, o sea, que un hombre, pues, escuche? La gente se amó, porque el Chabucarán se amontonaba en diferentes religiones a discutir, a debatir. Yo estaba con mis ratas ahí también. Y lo veían como un animal inmundo, ¿y cómo es posible? Y la gente se me amontolaba por lo que mis ratas hacían, pero esto, un cristiano subió a uno evangélico y me dijo, pues, ahí se amontona para ver ese hombre. Y me dijo, pues, él me dijo, yo no lo conocía, yo estaba sentado con mis ratas conmigo y yo me dijo, ¿cómo si le hacen caso a ese hombre? Y ese es el hijo de Satanás. Así me dijo, pues, que yo era el hijo de Satanás. ¿Tú qué sentiste en ese momento? Yo no hice caso porque hay una cosa que yo aprendí y la madre, todos los males, sigue siendo la ignorancia. Todo nació cuando era niño, pues, ¿no? Eso, por ejemplo, está en este documental que me hizo un grupo de la universidad. Perdón, a ver. Este documental, donde aquí muestro, pues, aquí está grabado mi historia y este disco lo tiene guardado en la universidad. Este disco no está en las redes, esto no está por nada. Y este disco cuento toda mi vida acá. Pero cuéntanos acá ahora, para la gente que seguramente por primera vez te está viendo, ¿cómo empezó con tu conexión con la rata? Cuando yo tenía exactamente unos nueve años y vivía en los Tenerima, en esos callejones antiguos que eran atrás de los paseos de agua. Un día encontré un ratón, pero en esas casas viejas hay ratones. Lo que quería matar es cobazos y yo lo protegí, y lo metí en una caja. Y lo metí y lo subí en el techo y le hice su casita ahí, ¿no? De ladrillos, y ahí tenía el ratón. Y me di cuenta que era sociable, que no era tan malo como pensó, ¿no? Y el ratón se hizo mi amigo, sino un ratoncito de la calle, de esos ratones caseros de casas viejas. Claro. Entonces, este ratón se hizo mi amigo. Y después ya comencé a comprobar, y ya después con ratas. Entonces, yo eran ratas, y las ratas eran más grandes, ¿no? En la universidad un día mi amiga me dijo, ¿qué es lo que tú? Y yo, entonces una amiga me regaló un ratón blanco, una rata blanca. Entonces, ahí esa amiga era científica y me regaló una rata, y ahí comencé a estudiar a la rata. ¿Qué es la rata en realidad? ¿Por qué tanto lo juzga? ¿Por qué tanto lo marquina? Y llegué a comprender que si es posible tener un contacto con ella. Entonces, yo hablo con la rata. Por eso ellos me hacían caso. ¿Cómo lograste eso? Hablando con la rata. ¿No fue un tema de ponerle alimento y repetición? Solamente hablar con la rata. En los circos, por ejemplo, muchas veces, si se sabe, los terminan hasta golpeando para que obedezcan. No, con ellos yo nunca. ¿Solo hablándoles? Yo les decía, en nombre de la unidad te pido disculpas porque el humano es el degenerado, no tú. Yo estudié a la rata, estudié a la naturaleza y comprobé la teoría de que el humano es lo peor que existe o no hay. Ellos son los amos de este mundo porque primero fueron los animales, después llegó el humano, el hombre, como dicen. Y el hombre llegó a malograr todo, destruyó la naturaleza hasta su forma de vida. Algo también un tanto lógico es el temor natural a las enfermedades porque las ratas se asocian a la peste bubónica. Claro, pero la pregunta es para poder analizar eso. Mao Zedong dijo una palabra mágica. No tienes derecho a hablar ni opinar mientras no se pasa el tema. Mejor cállate si no has estudiado. ¿Por qué hablas algo si no sabes? Primero estudia. Porque hubieron personas en Chacucará que me insultaban. Esa rata cochina y sucia que traes. Yo no miraba y yo me río. Voy a traer mi gato para que se lo coman. Entonces yo le dije, yo quiero que mañana traigas a tu gato. Lo desafío. Quiero que mañana traigas a tu gatita, a mi público. Yo a tu gato lo voy a bajar abajo del río Rima. Abajo en el río hay un montón de ratas. Pregunta de examen. ¿Por qué habiendo un montón de ratas abajo del río? ¿Por qué no hay un solo gato abajo? Se lo pone. En la casa vieja. Y me quedaron mirando. Yo traía a tu gato. Mañana yo voy a bajarlo abajo, tu gato abajo. Porque la gente me ha visto en el río Rima que yo engancho me bajaba y estaba en la rata. Con mis zapatos rotos pasaban y no me hacían nada la rata. A mí no me hacían nada la rata. Yo no me molesto. ¿Y por qué crees que no te hacen nada? Porque de repente perciben el olor. Claro, el olor a la rata que yo también tengo rata. Yo me paro, la rata pasa por mi costa. La gente en el paredo, algunos me han grabado, no sé si lo han puesto. Se quedaban mirando porque era sorprendente. No le haces nada. No le haces nada. Están las ratas ahí caminando por su lado. No le haces nada. Pero increíble. La gente me dice. Y un día estaba paseando por la banca y le habían tirado una piedra a una rata. A una ratita le habían tirado una piedra a mi gato. Entonces yo venía con una rata negra más grande que tenía. Me paseaba Lima. Entonces ahí viene el hombre de rata. Todo se corrió. Yo recogí la rata herida y me la llevé a mi casa. La curé todo y me dio una camada. Y diez camadas. La curé toda la piedra. Esta es la rata que se hicieron golpear y están sus hijos. Ya procreadas en otras razas. Ratas de colores. Hermosas camadas. Tú también las vacunas. Por ahí mencionaste en una entrevista que las vacunas. En Estados Unidos hay mascotas de rata. En Alemania también. Ya la gente tiene sus ratas de mascota. ¿Y hasta cuántas ratas has llegado a tener? He llegado a tener aquí en Perú mis ratas. Por eso me hicieron el reportaje. Llegué a tener algo de 70 más 20, casi 100 ratas. ¿Casi 100 ratas? Sí, como un templo en mi casa. Un templo de puras ratas. Ahora yo noto que todas se acurrucan contigo. Sí, porque hace frío. Y entienden muy bien. Y en mi caso puedo tocarlas normal y... Sí, no te vas a decir nada. Él se llama Stuart. El lindo Stuart. El líder. El líder le da su cariño. Sí, el líder lo conoce. Él les quiere. ¿Y por hoy cuántas ratas tienes bajo tu collado? Ahorita tengo 40 ratas. Porque mis amigas científicas se las llevaron. Debido a la pandemia que vino, tuvo crisis. Entonces a mi amiga se las llegaron a llevar. Alemania. Ellas se las llevaron. ¿Y todas tienen nombre? No, ya va por jerarquía. Pero Stuart 1, Stuart 2, Stuart 3. Generación Junior. Estaba Junior, ¿no? Junior cuando es chiquito. Acá tienes a Manchas, por ejemplo. Manchas es una rata mexicana. Porque se le vio nunca porque es blanco con negros. Una rata parece que fuera una vaca. También he tenido anaranjadas, también. Pero ahorita ya se extinguieron. Porque también la gente me pida una rata para mascotas. ¿Quieres para mascotas? Eso es otra cosa interesante. ¿Tú vendes hoy por hoy ratas como para mascotas ya domesticadas? Ahorita en la actualidad, ahorita ya no. Porque yo antes, inclusive, regalaba ratas. Pero la persona que cría es para mascarlo. No para que lo mates, no para que lo... Porque hubieron muchos que me llamaron. Estudio en la universidad, ¿no? Y quiero comprarte una rata. Necesito urgente una rata para mi experimento. Yo pedí, perdón. ¿Para qué estudias? Yo estudio para octoxia, me decía. Claro, lo querían diseccionar. No, no, yo no soy ni para que lo mates. No estoy viendo para que mascote. ¿Las ratas se mueven en sociedad? Sí, ellos se mueven en un aren. Como se ve en la película Ratatín. Ya. ¿Hay una rata líder, digamos, un alfa? Sí, hay una rata líder. Que dirige todo el... Por eso se ve que cuando tú, por ejemplo... Hubieron personas que me dijeron. No, este hombre rata. Ha entrado una rata a mi casa. Quiero que vayas para que lo saques. Yo te voy a pagar. Me decían así. Ya. Yo te pago, pero sácame esa rata que está en mi casa. Ha entrado. No hay necesidad que yo vaya. Solamente ponle camote morado a un caminito y solo va a salir afuera. Si encuentras papel, cartón roto, quiere decir que ha puesto su nido por ahí. Busca el nido, no lo mates. Agarra una cajita, ponlo su nido y sácalo afuera de tu casa. Y ponle ahí camote morado. Entonces la mamá va a salir afuera. Porque si tú matas esa camada, la mamá va a venir. Ellos están dirigidos por un padrío macho que dirige a todo el ladín. Ya. Y han habido casos que... Había invasión de ratas. Y podió comprobar que una rata, por ejemplo, en la parada, no te come basura. Está en la basura. Pero anda, mira lo que comía. Una manzana, un pan que ha jodado. Él no come. Él no come caca, como dicen todos. No come. Está en el desagüe. La pregunta es por qué. Y le pregunté a mi público, ¿Quién fue primero? ¿El humano o el ser humano? Todos contestaron. Primero fueron los animales. Entonces, ¿quién vino? ¿Quién destruyó la naturaleza? El humano. ¿Quién construyó los desagües? Si antes no había. Las gatas vivían en campos, eran libres en los campos. Y comían alimentos de la naturaleza, como arroz, ¿no? Campos rurales. Entonces, el hombre lo convirtió en una especie antisocial. Algo que no era. Y el coste lo mandó al desagüe. En desprecio. Él, a pesar que está en el desagüe, míralo. Está abajo, hay canales de regarías, como yo enseñé. Pero él no quiere decir que esté buceando adentro con la caca o el excremento humano. No es así. Hay canales. Ellos tienen su hueco por un costado. Por ratos pasan para pasar de un lugar a otro y ahí tienen contacto con las heces. Se enfermarán porque el humano come la cantidad de porquería y basura química que se mete y las heces contraen cantidad de microbacterias y parásitos. Por eso la rata tiene lo que se llama la peste bubónica. Tienen una reproducción bastante... A los tres meses ya se reproduce la rata y una rata puede parir 10 por camada al año. O sea, un año te bota 12 camadas una rata. ¿Y cada camada cuánto es? De 10 a 12. ¿120? 120. Ahora, acá viene el detalle. Un macho no te pisa una hembra. Te puede estudiar 70 hembras a una noche o a 100. Un padrillo. Un padrillo, un macho. No te encuentras la cantidad de ratas que nacen en un año. Por eso los científicos ya no pueden enfrentar a la rata. Ya no se le puede enfrentar. Ahí están abajo. Hay miles de millones de ratas. Ellos son los que son más que nosotros. Ellos están esperando solamente que pase la rata nuclear que tiene que haber. ¿Y ahí saldrían? Ahí saldrían las ratas. Y cuando salga las ratas la radiación a ellos no los mata. Los hace crecer más grandes. Ahora, Miguel Ángel, yo fui a buscarte y te comentaba la coordinación previa que tuvimos al centro de Lima. Pero bueno, había una serie de reestructuración, etc. ¿Dónde la gente puede encontrarte? Porque me imagino que muchas personas van a querer ver cómo trabajas con tus mascotas. ¿Dónde puede encontrarte? Ahorita yo, por ejemplo, soy entrecalado. Yo caigo, a veces voy al callado, a veces a Lima. También en Lima, pero me siento un rato, nomás en una pequeña charla la gente me busca. Me escriben, ¿dónde está? Subo al micro con mis ratas. ¿La gente cómo reacciona en el micro cuando te ve? Es que ya me conocen. Ya han visto los reportajes. Al comienzo tuve choque. Porque al comienzo me hubieran en la calle y a todos pensaban que yo era un loco, un enfermo mental. Con mis ratas, que era un loco en la calle. Porque es inusual. Claro, es algo fuera de lógica. Y el primero que le impactó eso fue al programa que había un programa en Canal 2 que decía hay que cocinar. Y por un rato salía un pata enseñando las calles de Lima, ¿no? Y entrevistaba personajes en las calles, locos, mendigos. Y él me vio y ahí pensaba que yo era un loco. Y comenzamos a sacar. Yo estaba comiendo con mis ratas, comía con mis ratas y mismo tapas comía con mis ratas. ¿Tus ratas compartían la comida contigo? Sí, estaba con Stuart, con mi blanco, con el abuelo de él, con su papá de él, su abuelo. Entonces, él pues comía con mis ratas solamente yo y él nomás, no había más personas, los dos nomás comió. Y era una gata bien grande, blanca, él la había desarrollado más grande, él era de este tamaño. Y padecía un cuy blanco. Y la gente decía, y la gente decía, de las gatas con mis ratas que me la hice porque pensaban que yo era loco, no se me acercaba. Ya. A ver, la gata, y era blanca, no era ni eso. O sea, oye, tenía miedo. Esto es para estar se me acerca así con pocos amigos, disculpen, sé que estás conmigo, no sé qué, pero amigo, este, eso que tienes, es un cuy, no es un cuy, es una gata, ah, increíble, es una gata, amigo, soy de Canal 2, un pan, te quisiera hacer una entrevista, dame tu teléfono, te íbamos conversando. El primer reportaje fue el sexto día. Yo tengo siete entrevistas. ¿Siete? Siete reportajes. Un récord, ¿eh? Llevé a las gatas al canal, en Canal 54, ahí me acuerdo que estaba la Gisela, se paltó cuando yo colaboraba con la Gisela, porque había varios personajes. Se paltió la ceñito. Sí, estaban personajes, entonces me vieron y se paltó y la gata así. Dicho sea el paso, bueno, tú has tenido mucho contacto con gente de la tele, además de Gisela, ¿algún personaje de la tele famoso que haya reaccionado así? Creo que la mayoría, imagino, habrá reaccionado así, sorprendido. Chocaron conmigo, chocaron conmigo acá en Plaza Norte cuando me encontraste y vinieron los personajes de Esto es Guerra para presentar este cambio. Y el mismo personaje de todo, yo estaba como, y se me acercaron. Una foto contigo, mi gata, una foto, porque había visto en mi foto tarde. Cuando tú de niño empezaste con esta comunicación y hay que decirlo así, con los rodedores, el diálogo con la gata, con ese diálogo, tu familia, ¿qué te dijo? ¿Cómo reaccionaron ellos? Al comienzo pensaban que yo era loco, pero mi madre no tanto, mi papá que era militar. Ah, tu papá era militar. Y ella me dijo, no, no, cochino, cochino, asqueroso. Y entonces yo lo tenía escondido en mi gata. Y yo mucho admiro en la historia a Fray Martín de Pobres. En el video se ve, pues, en los libros, vi que siempre el niño he visto que Fray Martín junta a un perro, un pericote, un gato, para comer un plato. Yo he ido a la casa de San Martín también, de niño, todo esto. y he comprobado algo importante y es una pequeña ratificación que sea que lo hagan en la historia en los libros. Yo te hago una pregunta, el convento de Santo Domingo antiguamente colindaba con la, era más grande antiguamente. Si San Martín vivía en el convento, ¿qué era lo que entraba en el convento? ¿Qué piensas que entraba en el convento? Al igual que tú tienes una comunicación con los roedores, con tus mascotas, ¿has logrado tener una comunicación con tus perros a ese nivel o con las ratas por lo que tienen un nivel de inteligencia mayor, me corregirás si estoy equivocado, ¿ha sido más fácil con las ratas? ¿Con qué animalito te puedes comunicar de manera más efectiva? Lógicamente que es con la rata porque el cerebro de la rata es superior al de él. O sea, él tiene 9.5 y yo 1.10. Ya te cuento. Nuestro cerebro es 1.10, él arroja 9.5 en un examen cerebral. Hice los experimentos comprobando y les puse en la caña los ejemplos. Vamos a comprobar hasta qué grado hay inteligencia para que la gente trabaje su cerebro que me enseñe. Enseño cultura y canción. Imaginemos que aquí hay un laberinto. Yo pongo ahorita un mono y una rata. ¿Quién sale primero? Ah, la rata. La gente dijo la rata. Cambiemos ahora el mono y pongamos ahora un perro con una rata. ¿Quién sale primero? La rata. La rata. Ahora, cambiemos ahora el perro y ahora pongamos y yo le ponía así los ejemplos. Ahora pongamos un humano con una rata. ¿Quién sale primero? La rata. Yo creo que de todos los que han mencionado el humano sería el último. Estoy diciendo que somos irracionales. Ahora, yo les pregunto ¿para qué tenemos cerebro si no nosamos? El humano tiene la capacidad de dominar este mundo sí, pero se ha degenerado. Tenemos capacidad para ser el mal. Es que optamos el mal porque nosotros queremos y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y he puesto hasta videos. He comprobado mi teoría de la degeneración. El modelo de vida está en ellos, los animales. Ellos nos están enseñando. Somos como ellos. Simplemente que nos hemos apartado de la naturaleza. El animal está enseñando. Tienes que hacer lo que él enseña. al inicio cuando empezaste a comunicarte con las ratas empezaron a captar de buenas a primeras tu vibra, el mensaje que les dabas. La rata tenía miedo. Ya. ¿Y cómo hiciste para que vencieran ese miedo? Comentrar en tren en su mundo. Comiendo junto con él. Ah, ok. Yo comencé, él estaba comiendo y yo de su boca le quitaba y comía y compartía. Vamos a compartir. Y hablaba con la rata. Y la rata poco a poco se va pegando a ti. Y acá la ponía, le hacía cariño todo pegado. Acá en mi cuello le acostumbré a que se queden aquí porque se bajaban. O sea, que ok, ahí te quedas. Y ahí vamos a ver, vamos a observar todo, vamos a salir a la calle a ver todo. Y la gente que no nos termine, vamos a observar cómo el mundo está degenerado y por qué hay esta degeneración. Les expliqué, Por qué hay esa margen. Vamos a comprobar que el mundo está degenerado. Salgamos a las calles. ¿Y en ese proceso alguna vez te mordieron? Me imagino que sí. No. No, me querías morder pero hay un pequeño detalle que yo enseñé. La rata no puede haber sangre. La rata es como, ¿por qué? Y esto también expliqué en la clase cuando dijo, yo te voy a decir por qué tu gato no baja abajo. Porque tu gato baja abajo. Sale una rata y le va a morir. Va a pelear con el gato. Basta que les haga sangre al gato van a salir como pirañas todos. Igual que las pirañas. Salen todas las ratas y al gato y por eso dije, vas a después bajar a recoger tu pellejo. Solamente tu pellejo. Hace un ataque masivo. Y eso lo vas a comprobar porque hasta entre ellos mismos son como cánibas. ¿Y eso no te daba temor o no lo sabías todavía en ese entonces cuando empezaste? Lo descubrí después porque cuando en su jaula yo he tenido ratas que estaban preñadas y han parido mal. Han botado sangre y las demás ratas se lo han comido. Y solamente han dejado como un caparazón su pellejo no se lo seco. Tonto se lo comen todo. O sea, ven sangre y es como si... Todas las ratas entre ellas se lo comen todo. Su tripa, todo se comen. Solamente dejan el cascarón. Pero esa es su naturaleza. Sí. Esa es su naturaleza. Es su naturaleza. Entonces yo comprobé que si ellos hacían eso también lo pueden hacer con cualquier animal y hasta con un animal. Ok. Yo les digo, si una rata te muerde, ¿no? Inmediatamente tienes que ir a una antirrabica. No es porque la rata tiene rabia. Tiene que puede ser una peste. Es muy diferente a la rata. Y acá en este libro podemos encontrar líder, no molestes. Ponte ya, pasa líder, pasa. Pasa, pasa. Pasa ya. Pasa ya, pasa ya. Líder, no se me crea. Ponte ahí. Oye. Se engride este. Ya, vaya, vaya, Patas arriba, líder. Líder, Entonces aquí encontramos personajes de los que andaban por Lima. No personajes de la calle. Acá encontramos todos los personajes. Ah, ok, mira. Todos los personajes que él les encontraba, les regalaba este polo pintado a su mano. Aquí encontramos, por ejemplo, a Superman, el que murió ya. Claro, Superman. Acá está Superman, acá estaba Superman. Y aquí me pintó a mí. Y también me puso un video porque era músico baterista. Su nombre, Miguel Ángel Silva, rockero, más excéntrico del Centro Cultural, ya que cuando toca la batería con su grupo Enigma sobre sus hombros está destruida, porque yo toco la batería con mi ratón blanco. Estúa. Y entonces, en su barrio Los Olivos ha colaborado por más de años coordinador policial y se ganó el respeto hasta el pandero cuando salían a patrullar con sus rodeones y compañeros nocturnos. Acá tengo mis libros como me culturizo con mis ratas, como yo, ahí están mis ratas. Tengo que trabajar con mis ratas, acá en las calles con mis ratas. Acá está mi casa, mi biblioteca, básico, y con mis libros leyendo mis ratas. Tengo cultura. Si tuvieses que escoger entre rata blanca, hombre rata y monje rata, ¿cuál sería...? Me quedo con monje rata. ¿Te parece si le ponemos monje rata a este video? Claro. Así va a ser entonces. Porque ellos me dicen ratamá, el platito, ahora me ponen hasta el charro rata, porque cuando hace calor me pongo un gorro de charro rata también. Claro, pero quedémonos entonces como monje rata. Claro, como monje rata. Uy, tremenda, tremenda foto, ¿ah? Tengo de recuerdo para mi público para que lo vean donde estoy ahí con mi canal. Acá está Stuart, acá está el manche. ¿Este es Stuart, el primero? Sí, el abuelo. El abuelo. El que le voy a grabar acá, acá hay uno, dos, tres y cuatro rayos. Y este es el cuadro de la réplica que me hicieron. Este es el cuadro que se lo digo. Ah, el original, bueno, se activan. El original lo tiene, pero esta es la réplica que me hicieron. Lo guardo en el recuerdo. Este cuadro es el que dio la vuelta al mundo para todo mi público. ¿Todo empezó con Stuart? Sí, con Stuart. ¿Con Stuart empezó todo? Stuart fue el primero que me arregló mi amiga científica en el Callao y con él comencé todo. Y cuando Stuart murió, ¿cómo te sentiste tú? Me dio pena porque era el que ya se había acostumbrado conmigo, pero vivió mucho tiempo. Hasta casi hace tres años ha muerto recién Stuart. Y dejó su camada, sus hijos, su generación. ¿Antes de la pandemia? Claro, antes de la pandemia. Pero él ha muerto por viejo. Ellos también mueren de viejo, anciano. ¿Cuánto tiempo es el ciclo de vida? Depende de la comida y la alimentación. Es igual que nosotros. Por eso aquí te pongo un ejemplo. Cuando la rata ya ya tiene su edad, algunos son de crecer más grande, otros más chicos. Depende de su genética. Por ejemplo, usted ya tiene su edad, ¿cuántos años tiene? Se le está cayendo su pelito. Se le está cayendo su pelito. ¿Cuántos años tiene? El día tiel se va por ocho años. ¿Y para cuántos más tendrá? Por diez años puede vivir. ¿Unos dos más? Claro, porque el pelo se le cae porque es igual que nosotros. Cuando envejecemos se nos cae el pelo. Sí, no lo sabré. Claro, y entonces la gente dice, pues, está enfermo, está. No, es su naturaleza. Es igual que el humano. Yo no estoy enfermo, amigo. Es igual que el humano. Ellos cambian igual que nosotros. Es su misma naturaleza. Por eso cuando ya están viejitos ya sus ojos también ya se ponen blancos. Ya no están rojitos como cuando eran chiquitos. Acá están rojitos porque es más joven. Está joven, claro, está joven. Pero cuando él ya esté más viejo, su ojo se pondrá rosado, blanco. Cuando ya está blanco en el humano pasa lo mismo. Los ojos se van aclarando. Eso es lo que yo enseño a la gente. No te das cuenta. Ah, no sabía rata blanca. Es igual que tú. Él es igual que tú, le digo. ¿Qué es la alimentación que tú le das? Ellos comen camote y maíz morado. Esa es su alimentación. Sí, y también comen comida de crecimiento y engordo. O sea, la más saludable para ellos es esa. Sí, el camote morado. La gente dice queso. No, la rata no come queso. El que come queso es el pericote. Y también expliqué, no es igual un pericote que un ratón y una rata. Son diferentes. La gente piensa que un pericote es la cría de un ratón y una rata. No es la cría de una rata, digo. Yo, yo le enseñé. Este es un pericotito, este es un ratón y este es una rata. Aparte está la muca. Es otro. Claro. Pero la muca ya es otra especie que se parece a la rata. ¿El río? ¿Es muca? ¿Puede ser? Claro, ya como si ellos son contemporáneos ya más cerca a lo que es la nutria y la comadreja. Ya. Como enseñé, la comadreja pues y la nutria son similares a ellos. Son los que más se presentan a ellos. Claro. La nutria y la comadreja, ¿no? Como yo enseño. Entonces, todos estos factores es cuestión por una falta de conocimiento. No hay conocimiento. No lo estudian. Esto se debe a que no tenemos biblioteca en casa y no hay biblioteca. Entonces, yo digo, ¿por qué no forman su biblioteca? Una persona de Jatablanca, yo quisiera tener el conocimiento que tú tienes. ¿Cómo hago? Pero soy pobre en la calle igual que tú. Mira, hermano, la pobreza no quiere decir que no te gustes. El hombre, donde cae bien parado, tiene la capacidad de poder hacer algo en la vida. O sea, no es necesario que sea pobre, pero no ignorante. Eso es algo que me parece muy bacán. ¿Cómo logras que se queden ahí? Sí. Mire. Ellos son inteligentes. Ellos entienden, ellos comprenden. Se relajan con todo. Lo que pasa es que nosotros no los comprendemos a ellos. Es que tienes que traer en su mundo y él te va a obedecer. Por eso, todo eso queda en el video en las redes. Claro, claro. Y hasta alemanes han puesto el video diciendo, en el Perú hay un hombre, miren lo que hace con la rata, porque yo lo hacía saltar de pieza hasta mi mano. Si le pones la mano no te muerde. No, muerde. ¿Quién dice que la rata no come pasta? La rata come pasta, se come la clorofila. Eso es lo que casualmente le hace su limpieza su intestino. Cierto. ¿No te estoy diciendo? Cierto. Los que ustedes ignoran no saben. Por eso yo le dije, yo puedo comer la basura que tú quieras, pero me limpio las tripas. Claro. Ese es el secreto, limpia, te hace un lavado gástrico, tenemos alimentos naturales para limpiar. Y se lo come feliz, agarrando como una patita. Igual que el perro come pasta, él también come su pasta. Claro. Hay videos en los cuales se ve que a las ratas las manipulan de un lado para otro y parecen como si estuviesen adormecidas, dormidas. La gente te decía que le habías dado de hace pago. Sí, ellos piensan que yo le había dado un día hace pago y no es eso, la rata me obedece porque ya le he dicho que se haga la muerte. Y en verdad la se me quedaba y después la levantaba e inclusive la levantaba en mi mano. La levantaba y las ponía así echadas en mi mano, así echadas y así la tenía y las ponía para que se haga la muerte y se mueve y le enseñaba todo increíble. Ahí la gente se quedaba así impresionada. Y después lo ponía en el piso, lo seguía se maquillando y después lo tiraba y regresaba a su mismo casilla. Y la gente dice este, ahí me decían hay un poder diabólico en este hombre. Así me decían porque yo era Satanás, el hijo del demonio. Amigos, estamos terminando el video. La verdad que hemos estado en una extensa conversación con Miguel Ángel muy interesante. Miguel Ángel, como lo dije en alguna parte del video, es una persona muy leída que tiene mucha información y que deberíamos aprender de él la sensibilidad que tiene con los animales y cómo, como bien dice él, hemos dejado de lado la parte de razonar, de pensar y vivimos en ignorancia. Así que nada amigos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Miren, por acá ha entrado Líder a la toma. Nos vemos en un próximo video. Déjame tus comentarios, tú también, dilo nomás. Chao. Dichau Líder. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.